José Gómez Con pasos firmes seguiré hasta la meta final Yo sé que me espera vida eterna Después de la tormenta sale el arco iris De mala oscuridad viene la claridad No perdamos la esperanza, Cristo volverá El verdadero soldado vive con la espada en sus manos Lucha hasta ver su sueño anhelado Sabe muy bien en verdad en quien ha creído Su amante y fiel guiador es Jesucristo mi Señor Después de la tormenta sale el arco iris De mala oscuridad viene la claridad No perdamos la esperanza, Cristo volverá La tormenta pasará Nunca más la oscuridad El dolor terminará Yo sé que Cristo volverá 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 La tormenta pasará Nunca más la oscuridad Nunca más la oscuridad El dolor terminará Yo sé que Cristo volverá 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 La tormenta pasará Volverá No perdamos la esperanza, Cristo volverá No perdamos la esperanza, Cristo volverá